Bueno, la que entrenó para 30 es Lali. Lali. Lali Fest. Lali. Lali. Fijó con todo. 30 años cumplió Lali. Bueno, mirá, de esta manera. Nosotros no estuvimos invitados, pero estuvieron los invitados importantes para Lali, que eso es lo que cuenta, ¿no? Peter Lanzani, Gastón Dalmau, Rochi Garzaba, Almeri del Cerro, Cande Vetrano, bueno, sus amigos de Gasi Ángeles y un montón de otros amigos, ¿no? De la vida y de tantos años de laburo, ahí lo veíamos a Marley, por ejemplo. 30 años fue un fenómeno, porque ella fue posteando en las redes, así que se armó un viral, ¿viste? Que ahora todo es viral. El viral era Lali Fest. Ah, Lali Fest. 30 años tiene esta chica que hizo un carrerón. ¿Un carrerón? ¿30 años? Es jovencísima y tiene un carrerón impresionante. Es uno de los referentes argentinos en algún momento en este tiempo en materia de espectáculos. Y ahí estaba, con su look siempre especial y con una torta que era como una especie de busto, de retrato, ¿no? De escultura, perdón, de Lali. Sí, si hacemos ahí un poquito de foco, vas a ver que es la cabeza de Lali. Debajo de nuestro graf, créanme. Ay, no, borré el graf. Mirá, ahí está, a ver. Ahí está. Ahí está, listo. ¿Esa es una torta? Eso es una torta. Te tenés que comer la torta con tu cara. Un saludo a Majo Riera, la mamá, una genia. Una genia, Majo. También divina, Majo, amiga. Porque detrás de cada uno de mis chicos, detrás de un chico que triunfa, hay una familia atrás que lo banca. Ahí está, bueno, Majo y él.